...le dan a los empleados también de manera gratuita. Fíjate lo que pasó hoy, ¿eh? Pues nada más, difícil de creer, ¿no? Bueno, ya tenemos en la línea al licenciado Fernando Espino. ¿Quién es él? Pues es el líder de los trabajadores del sistema de transporte colectivo Metro. Fernando Espino, te agradezco muchísimo el que nos tomes la llamada. Al contrario, muchas gracias por este espacio, te agradezco mucho. Yo a ti, porque muy preocupado, sobre todo, lo radio escucha, que nos mandan Twitters, nos mandan por Facebook las preguntas diciendo, ¿qué está pasando en la línea, en la A del metro, que la van a cerrar? Y dice el jefe de gobierno que es impostergable, impostergable el que se realicen, pues la, no mantenimiento, sino las correcciones que ya requiere la línea. ¿Qué es lo que está pasando realmente? ¿Ya la cerraron? ¿No la van a cerrar? ¿Cómo está la situación? Sí, mira, son 62 puntos críticos que nosotros conocemos como oquedades que tenemos en la línea A y que habíamos reportado como trabajadores hace ya algún tiempo. Y afortunadamente el gobierno del distrito federal nos hizo caso y, por otro lado, pues, desafortunadamente para los usuarios tuvimos que cerrar cuando menos dos meses un tramo de Peñón Viejo a La Paz con la finalidad de rehabilitar la parte estructural, o sea, donde van las vías durmientes. ¿Qué es preferible cerrar por mantenimiento a cerrar por un accidente, no? Sí, definitivamente. En este caso es plenamente justificado. Y también estamos viendo la reconstrucción del cajón. ¿En qué consiste? Bueno, es la instalación de una tablestaca metálica para el confinamiento del cajón, o sea, meter una placa metálica a una profundidad de 20 hasta 30 metros de profundidad con la finalidad de que no se nos esté moviendo el cajón por donde van las vías y que tengamos, pues, riesgos de un accidente. En este tramo ya habíamos reducido la velocidad de 80 kilómetros a 30 kilómetros por hora y también había ya mucha inconformidad de los usuarios por la lentitud con que estábamos dando el servicio, por un lado, pero por otro lado nosotros ya muy preocupados porque se podía dar algún accidente de consecuencias, pues, nada favorables para los usuarios, trenes y para trabajadores. Ese es por un lado. Por otro lado también estamos viendo la rehabilitación del cajón estructural en los tramos más dañados, que es precisamente esa zona de Peñón Viejo-La Paz, así como la reconstrucción de las juntas de expansión, o sea, de los rieles y también la construcción de la expansión de los rieles y también la contracción de los mismos. Esto es lo que estamos haciendo y por otro lado también la corrección del trazo y perfil de la vía, que ya estaban muy deteriorados, ya estaban en forma de curva. Si nosotros sacábamos una foto frontal, la vía, pues ya parecía hay un fideo y es lo que se están corrigiendo en este mantenimiento profundo. Entonces, ¿sí sirvió la presión que hicieron institucional ustedes para que el gobierno de distrito federal tomara cartas en el asunto y obligara a la dirección del sistema de transporte colectivo metro a que se haga mantenimiento correctivo? Afortunadamente sí, con la ayuda de los medios de comunicación, por lo cual yo te agradezco muchísimo, ya que en varias ocasiones me diste este espacio para, pues, manifestar... Fernando, vamos a ir a un corte, si me permites, y regresamos y nos platicas qué es lo que hay que hacer ahora. El punto crítico En Fórmula Femenina, continuaremos en un momento. Oye, ¿cómo se dice llaves en inglés? Kiss Úsalo en una frase Kiss me En este regreso a clases, si lo que pensaste no fue lo que dijiste, ven a Harmon Hall y aprende el mejor inglés. Llama al 01800 422 52 92 o ingresa a harmonhall.com Harmon Hall, con garantía de aprendizaje. ¿Sabías que cuando las empresas compiten entre sí, se esfuerzan por ofrecer los mejores productos y servicios para ti y tu familia? La Comisión Federal de Competencia Económica vigila que las empresas compitan para que exista mayor variedad, más calidad y mejores precios. Así lo que hay en tu cartera rinde para más y mejores cosas. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Visita www.cofese.mx y conoce más. El punto crítico Información útil para la toma de decisiones, opinión, política, reportajes, espectáculos, cultura, deportes, y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com El punto crítico, información útil para la toma de decisiones. Alex Per, ¿qué hacen? Oiga maestra, ¿verdad que está haciendo su tarea? ¿Cómo crees? Los maestros no hacen teoría, son maestros. Claro que hacemos tarea, además estudiamos. Justo ahora me estoy preparando para una evaluación muy importante. Ay maestra, como eso me usted sabe tanto. Hoy, gracias a la reforma educativa, todos los maestros realizarán una evaluación docente, lo que les permitirá mejorar sus capacidades de enseñanza. Esto es mover a México con educación de calidad. Gobierno de la República. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero, ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambieléctric. Pídelo ya al 62747711 y 5211-7793. ¡Viva Seguro! Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil. Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo. Por tan solo 431 pesos anuales. Llama ahora al 01800 062-1707. Aplica en tarjetas de crédito participantes. La Copa Oro 2015 tendrá los mejores ingredientes. El pase a la confederaciones está en juego. La confirmación del gigante de CONCACAF. Los clásicos de la región. Costa Rica, la revelación del mundial. Del 7 al 26 de julio. No te pierdas ni un solo minuto de la Copa Oro completa. En vivo y en HD por Sky. Suscríbete desde 0 pesos en un equipo con tarjeta de crédito o débito. Al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Términos y condiciones en skype.com.mx Fórmula femenina 1470. Continuamos. Continuamos en... El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con treinta minutos. Regresamos. Estamos platicando con el ingeniero Fernando Espino Arevalo. Él es diputado en la Asamblea Legislativa del Sito Federal y líder sindical nacional de los trabajadores del sistema de transporte colectivo Metro. Fernando, estamos platicando de que ya hubo eco en el gobierno del Sito Federal y le han metido los recursos que no le habían metido antes para poder hacer ya no las reparaciones preventivas, sino las correctivas que son impostergables. Quiere decir que si no se hacen, podemos prever un accidente trágico allá en el metro. Bueno, ¿qué habría que hacer desde tu punto de vista como trabajadores, o sea, el sindicato, para lograr que se vuelvan a los trabajos preventivos? Para evitar lo que está sucediendo, por ejemplo, en el metro San Lázaro, donde la gente se queda atrapada por treinta minutos o más en túneles que ni siquiera tienen ventilación. Fernando Espino. Sí, creo que perdimos la comunicación con Fernando Espino, lo teníamos al aire en este momento y se nos fue la señal. Fernando Espino, no estás ahí, ¿verdad? Bueno, la pregunta es muy clara, ¿no? Bueno, recordarán ustedes que a lo largo de los últimos meses estuvimos insistiendo en estos espacios y en el periódico El Punto Crítico, así como las redes sociales, ventilando toda la problemática que se ha venido presentando en el sistema de transporte colectivo metro. Que los dineros y los recursos asignados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pues misteriosamente se desaparecen, pero no se aplican a las reparaciones preventivas que se tendrían que hacer en este sistema de transporte. A pesar de que subieron el precio del boleto metro, obviamente no se ha hecho lo adecuado. Fernando Espino, te preguntaba, te agradezco mucho que estés en la línea. ¿Qué habría que hacer desde el sindicato para lograr que el gobierno del Distrito Federal y el sistema de transporte colectivo metro realmente se aboque al plan de mantenimiento establecido para que no sucedan cosas como la que está pasando en la línea donde está la estación del metro San Lázaro, en la línea 1, donde la gente se queda atorada ahí en los túneles sin ventilación y sin nada por más de 30 minutos? Sí, mira, yo creo que aquí es importante tomar en consideración la recomendación que han hecho los trabajadores a través de su organización sindical, que nos den las herramientas, refacciones y equipo necesario para dar un mantenimiento adecuado, tanto a las instalaciones fijas como a los trenes. En el caso de la línea 1, también nosotros la tenemos considerada que hay que darle una reestructuración total. Tenemos que rehabilitarla al 100%, cambiar desde sus vías, cambiar la parte eléctrica, cambiar los aparatos de vías, en sí, hacerla prácticamente en un 85%. Es una solicitud también que afortunadamente ya está considerada por parte del gobierno del Distrito Federal y que nosotros ahorita estamos analizando el convenio con la finalidad de que los trabajadores del metro realicen este trabajo por ser los especializados en la materia, por salir más barato y porque lo haríamos mejor que cualquier empresa externa. Nosotros nos estamos oponiendo a que los trabajos se realicen con empresas externas, ya que nos quitan el trabajo que es propio de los propios, valga la redundancia, de los obreros del metro, por un lado, y por otro lado también las divisas o los dineros que no tenemos se los llevan a otro país. Eso es lo que estamos exigiendo en este caso y creo que vamos a llegar a un buen acuerdo. Es un asunto que ya comentamos con el doctor Mancera. Él está de acuerdo en que se realicen estos trabajos de mucha importancia en la línea 1, que hay que rehabilitarla en su totalidad con obreros que pertenecen al sistema de transporte colectivo y que tienen la vasta experiencia de realizar estos trabajos con la mayor eficiencia y capacidad y también con la mayor calidad. Diputado, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Sárraga. Diputado, ¿qué habría que cambiar para que el sistema de transporte colectivo tuviera los recursos que tanta falta le hacen? ¿Es necesario un cambio de dirigencia allí en las oficinas del sistema de transporte colectivo, allí en la oficina de Joel Ortega, o qué sugieren ustedes? Bueno, mira, yo creo que la decisión del cambio o no del director general del sistema de transporte colectivo le compite única y exclusivamente al jefe de gobierno. Nosotros como trabajadores lo que estamos exigiendo es que se nos den los recursos necesarios, más que recursos, se nos den las herramientas necesarias, como son las refacciones y equipo que se necesita para dar un mantenimiento a todas las vías, a todos los aparatos. Oye, Fernando, o sea, como diciendo que se las compren a quien se las compren, pero que a mí me den las herramientas para chambear, ¿no? No importa que se ganen sus porcentajes o lo que quieran, pero que les den el material para hacer las cosas, ¿no? Sí, esa es la exigencia de los trabajadores. Que a nosotros nos den el material necesario para dar un mantenimiento adecuado es lo único que estamos exigiendo de tiempo atrás y así evitar tantas y tantas molestias, tantos y tantos reclamos justificados por los millones de usuarios que utilizan este servicio que es vital para la zona metropolitana. Son más de 5.3 millones de usuarios que a diario ocupan este servicio que es vital, es de muchísima importancia y que desafortunadamente en estas últimas fechas pues ya no están conformes con el servicio precisamente porque tenemos estas dificultades a diario. Pues bien, lo que nos queda claro es que hay disposición de los trabajadores. Completamente. Contrario a lo que se venía diciendo de que ustedes como sindicatos estaban haciéndole una campaña sucia al gobierno del Distrito Federal y demás, con lo que tú estás diciendo yo percibo de que hay la disposición de hacer y hacer bien las cosas. Si ellos se quieren ratear su 10%, sus 30% por la compra de equipos, pues ya es cosa de ellos, ¿no? Ustedes con que hagan bien su chamba, ya podríamos tener un sistema de transporte colectivo por lo menos aceptable. Así es. Nosotros estamos en la mejor disposición, pero completamente única y exclusivamente estamos exigiendo los elementos necesarios para que de inmediato mis compañeras y compañeros den el mantenimiento adecuado tanto a las instalaciones como a los trenes y tendríamos otro servicio de calidad. Ya lo hemos hecho en otros años y creo que al público usuario le consta porque son ya generaciones los que han utilizado este servicio tan importante, indispensable para muchos capitalinos y también para todos los que viven en la zona metropolitana. Lo único que requerimos son las herramientas necesarias para dar ese servicio que tanto anhelan los millones y millones de usuarios. Pues te agradezco, Fernando Espino, Arevalo, líder sindical de trabajadores del sistema de transporte colectivo Metro, el que nos hayas tomado la llamada y que nos aclares por dónde van las cosas allá en el sistema de transporte colectivo Metro. Muy agradecido, ¿eh? Yo te agradezco muchísimo en nombre de mis compañeras y compañeros trabajadores. Muchísimas gracias por este espacio. Siempre la orden. Muchísimas gracias, Fernando Espino. Bueno, pues ya tienen ustedes. Nuevamente se reitera, ¿no? Y lo que habíamos platicado ya hace algunos días. Hay la disposición de los trabajadores. ¿Qué les falta? Las herramientas. Tienen la capacidad técnica. Los conocimientos. Han hecho las cosas de manera adecuada a lo largo de más de 40 años, ¿eh? Y el Metro sigue funcionando, pese a las colupelas, a los robos, a que contratan empresas...